Actor William Levy es el único fallecido en accidente del helicóptero de Capoto en Chikureo. El hecho se produjo la tarde de este martes cuando el hombre volvía desde la costa. Las razones del accidente aún se investigan.El actor de 40 años William Levy murió la tarde de este martes en un accidente aéreo que ocurrió cerca de Chikureo. El hombre piloteaba un helicóptero que Capoto cerca de una zona residencial y lo dejó a él como la única víctima fatal. Punto Según los primeros antecedentes, William piloteaba en solitario el helicóptero y retornaba desde la costa cuando cayó en el antejardín de un domicilio, desde el que no hubo ningún lesionado. El helicóptero tenía un plan de vuelo que fue comentado a una torre de control durante su viaje. No tenemos la certeza de su destino, pero se está levantando la información con la Dirección General de Aeronáutica Civil, explicó el gobernador de la provincia de Capoto. Según información policial, el hecho ocurrió en camino los ingleses con Santa Luisa, en Colina, donde por causas que aún se investigan un helicóptero civil Capoto. Punto La actriz Laura Londoño será la gaviota de William Levy. A poco menos de un mes del estreno de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, Telemundo reveló quién interpretará a la gaviota de William Levy. Se trata de la actriz y modelo colombiana Laura Londoño, quien desde ya acabará todas las miradas de los fanáticos de las telenovelas. Londoño tendrá la misión de enamorar no solo a Sebastián Vallejo o William Levy, sino de encarnar a Teresa Suárez, mejor conocida como la gaviota. Ello supone el reto, además, de no defraudar a los seguidores de la versión original de Fernando Gaitán, creada en 1994 y que tuvo una gran aceptación en Cuba. Entre los nombres que sobresalen en el elenco, al menos lo que Telemundo ha anunciado, destaca el de Carmen Villalobos. La actriz llegará a amargar la historia de amor entre los personajes de William Levy y Laura Londoño, pues encarnará a la villana de la telenovela, Lucía San Clemente. Esta versión de café con aroma de mujer marca el regreso de William Levy a los melodramas tras casi ocho años de ausencia. Por ello, sus seguidores no pueden estar más emocionados.La telenovela sigue la historia de una recolectora de café que año tras año regresa con su madre al eje cafetalero de Colombia para la cosecha. En una de esas vueltas, Teresa conocerá a Sebastián.Café con aroma de mujer ha sido versionada en varios países. Solamente en México cuenta con dos versiones. Cuando seas mía, protagonizada por Sergio Basáñez y Silvia Navarro, y Destilando amor, con Eduardo Yáñez y Angélica Rivera. La producción sin dudas continúa rompiendo récords de audiencia, y ahora con esta nueva entrega de Telemundo los pronósticos son los mejores. Claro, no todos los días se tiene a un galán como William Levy y una hermosa actriz como Laura Londoño como protagonistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.